Nos fuimos a la pausa con la información de estos dos muertos y un herido grave por balacena en Puente Alto. Esto se habla de un enfrentamiento de bandas rivales en Bajos de Mena. Estamos con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, para tener más antecedentes en este tema. Germán, ¿cómo estás? Muchas gracias por conversar con nosotros. Hola, Julio aquí. Bueno, en el Cefam, en el consultorio, ya evacuamos a todos los funcionarios. Asistí, apenas sucedió esto, para contener la situación y, obviamente, también colaborar con la Fiscaría, que ya está presente acá, el fiscal a cargo de crimen organizado. Y, bueno, muy preocupado por esta situación, que, de hecho, yo ya la había reportado la gravedad en el mes de marzo, porque hay bandas que están utilizando algunos departamentos del sector para estar escondiendo armamento, y creo que aquí tiene que hacerse un allanamiento masivo para sacar todas estas armas ilegales que siguen cobrando vidas. ¿Hay antecedentes más finos de lo que pasó? ¿Qué bandas son? ¿Qué grupos? ¿Cómo habría ocurrido el hecho, digamos? Mira, la información que nos proveen es que habría un hombre que se denomina en el japonés, de una de las bandas del sector, que era como un cabecilla y que fue asesinado por la otra banda. Nos preocupa mucho también la gente. En este minuto hay muchos vecinos escondidos en sus casas con miedo. Está el GOPE y también el COP de carabineros en el sector. Nos costó sacar a los funcionarios porque siguieron algunas balaceras durante algunos instantes y minutos después de que se produjo el asesinato de estas dos personas. Y obviamente también aprovecho la instancia que me está entregando para volver a llamar al gobierno a intervenir con políticas más duras. Y obviamente que el presidente tome ese liderazgo que todos estamos pidiendo a gritos porque es necesario esto terminarlo de una vez por todas. Tenemos un sistema que lamentablemente hoy día tiene a la gente buena en la casa escondida en este sector y tiene a los delincuentes afuera con sus armas haciendo lo que ellos quieren. Germán, se evacuó el CESFAN. Explíquenos un poquito la lógica de evacuar el CESFAN. ¿Qué pasa? ¿Vuelven las bandas criminales? ¿Vuelven los delincuentes a rematar a las personas que están heridas? ¿Se producen balaceras ahí? ¿Un poquito la lógica de por qué se evacuó el CESFAN, digamos? Sí, lo evacuó. Bueno, primero porque obviamente es una situación muy traumática para todos los funcionarios. Y evidentemente en esas condiciones no pueden seguir atendiendo, así que aprovecho también de avisar a toda la comunidad del sector de la zona de la Pedro Lira, la Francisco Coloane, Volcán, Caleuche, toda la zona de Bajos de Mena, que el CESFAN que va a estar habilitado a las 24 horas va a ser el Cardenal Raúl Silva Enríquez que está en Avenida San Pedro, en la vía del Volcán. Hemos derivado para allá todas las atenciones, además de trasladar al herido que tenía cinco balazos al sotero del río. Y obviamente desarrollamos la evacuación como una manera también de prevenir que en caso que vengan a tomarse justicia alguna de las bandas al mismo CESFAN, obviamente no esté en riesgo la vida de los trabajadores. La idea es que la gente pueda salir tranquila y bueno, logramos después de que ya se instalaron fuerzas especiales alrededor del recinto, controlar la situación, ya se detuvo a tres personas que estarían directamente involucradas en los asesinatos y aquí estoy con el fiscal tratando de que avancemos también en medidas más intrusivas. Aquí hace falta allanamientos que permitan retirar todas estas armas que lamentablemente hoy día estos delincuentes no tienen ningún límite en utilizar ni en estar asesinando y hoy día se matan entre ellos pero también matan a gente inocente. Hace algunas semanas atrás, en este mismo pasaje, es donde fue asesinado un niño de ocho años. Entonces eso te demuestra que estamos hablando de un sector, que hoy día es un sector rojo y que necesita una intervención drástica por parte de la autoridad para terminar con esto una vez por todas. ¿Este es un sector de bloc o no? ¿Dónde se produce la balazera? Sí, sí, este es un sector de bloc, este es un sector... ¿Unos bloc rojos, no? Mira, sí, bueno, son celestitos y hay otros que también fueron pintados en algún minuto. Pero el tema puntual es que en algún momento existió un programa que se llamó Segunda Oportunidad, que la vía de al lado, la vía colindante, no sé si recuerdas cuando el presidente Piñera tropezó y que yo ahí, no es cierto, intervino en ese momento. Bueno, esa es la vía colindante aquí. Se hizo una intervención, se fue demoliendo, se están construyendo incluso todavía algunas de las viviendas definitivas. Y esta zona había quedado para un futuro, hacer el plan Segunda Oportunidad, pero el gobierno ya desistió de seguir adelante con ese plan. Entonces sigue existiendo el problema de los guetos, digamos, de pobreza en esta zona y eso sumado a la impunidad que tienen los delincuentes hoy día, tiene a la gente encerrada en la casa. A mí me están escribiendo muchas personas que son vecinos del sector, aterradas en este minuto, que no se atreven a salir. Y eso te demuestra lo lamentable del Chile de hoy. No puede ser que la gente buena tenga que estar escondida, rodeada en la casa, frente a esta delincuencia que lamentablemente hoy día nos vuelve a mostrar con estos homicidios que tiene Chipe Libre y tenemos que terminar con esto una vez por todas. Le preguntaba si había más luces de cómo habían sido los hechos, porque hasta acá la información es que es un intercambio de disparos entre dos bandas rivales, pero estas bandas rivales tienen nombres, se sabe quiénes son, operan las dos, están en una lucha territorial por el lugar. Son bandas que tienen una lucha territorial ya de muchos meses en la zona. En este momento, tratando de resumirte, en este momento lo que está pasando y probablemente en la zona sur tiene mucho que ver con los preparativos de distintas bandas criminales para el mes de septiembre, en cuanto a tener tomada la posición para efectos de venta de drogas y también recaudación de dinero. Y obviamente todo esto está generando mayor violencia. Eso ahí la violencia ha ido creciendo y esto lamentablemente lo vamos a seguir viendo si es que no cambiamos un sistema garantista que lo que ha hecho es sembrar impunidad. Están llegando imágenes ya del lugar. Es una situación compleja. Yo aquí solamente decirte que lamentamos la situación. Incluso también estamos procediendo a la compra inmediata de blindaje para una zona del consultorio para que en caso de necesidad los funcionarios puedan proceder al cierre inmediato de las puertas y que no estén a merced de alguna bala que puedan dispararles desde fuera del recinto. Bueno, hay un tema aquí que es bien particular. Germana, me está llegando información del lugar, ¿no? De los vecinos, como usted dice, de los vecinos del lugar. Dice que el problema es que toman detenidos algunos líderes de estas bandas pero siguen y siguen teniendo demasiados soldados, dicen. Sí, tienen soldados. De hecho, parte del tema que nos han informado es que habría cuatro soldados que son los que habrían intervenido directamente en el homicidio. Bueno, y eso es parte de la investigación que se está desarrollando en este momento. Todavía sigue Carabineros desarrollando algunas detenciones. Ya lograron detener a tres personas. Pero creo que lamentablemente nuestro país está normalizando esta situación. Es prácticamente el Chile que nos está tocando vivir. Y de verdad hago un nuevo llamado a las autoridades, al gobierno para que se tomen medidas drásticas y no sigamos con contemplaciones con esta delincuencia que reclama y pide muchos derechos humanos. Pero ¿qué pasa con los derechos humanos de la gente honesta, la gente buena? Que en este minuto están todos escondidos y todos tienen miedo. Y los mismos trabajadores de este recinto que tuvieron que ser evacuados. Doscientas personas tuvimos que evacuar en vehículos. Entonces esto es inaudito, esto es algo intolerable y no podemos seguir permitiendo que siga pasando en nuestro país. Increíble. La persona que está herida, porque se habla de dos personas muertas y una persona gravemente herida, ¿es la que tiene estos cinco balazos? Sí, y sería de la misma banda del japonés. O sea, en el fondo la persona herida, que está grave, que está en el hospital, tiene cinco balazos en su cuerpo. Sí, sí, está en riesgo vital en este momento, según me informaron hace un ratito. Bueno, alcalde, la verdad es que es una situación tremenda tremenda la que se vive en Bajos de Mena, como usted tiene que conocer mucho más de lo que nos puede decir, de estas bandas, estas bandas rivales, esta lucha territorial que hay, que finalmente lo que hace, ¿no es cierto?, es dejar desolado el sector y que la gente tenga miedo de andar en su propio barrio. Así es, la gente temerosa, la gente buena escondida, los niños, lamentablemente, viendo que estas bandas hacen lo que quieren, entonces, encandilándose con el narco y empezando a estar tentados por una vida que lamentablemente los va a poner en riesgo y también va a ir destruyendo el tejido social, va a ir destruyendo el país. Y por eso mi llamado es a que actuemos con urgencia y no sigamos tolerando estas situaciones. Entendamos que aquí esto no se trata solo de más leyes, también se trata de más coordinaciones, se trata de allanamientos masivos que hay que hacer. Ahí hago un llamado de nuevo a la autoridad hace tiempo. Imagínate, yo desde el mes de marzo, Julio, desde el mes de marzo, mandé información con las direcciones de los departamentos donde se estaban escondiendo las armas que tienen estas bandas. Y hasta el día de hoy, lamentablemente, estas bandas siguen todavía jugando al pepito pagadoble y escondiendo las armas de un departamento a otro. Entonces, aquí necesitamos una intervención drástica, necesitamos terminar con esto de una vez por todas. ¿Y estas bandas están fuertemente armadas, Germán? Están fuertemente armadas, sí, están fuertemente armadas y lamentablemente operan, fíjate, todas estas bandas operan, van contaminando el sector, ¿verdad? Porque al final van por miedo logrando el silencio de las personas de alrededor o también van transando, ¿verdad? Y van comprando las voluntades, el silencio de algunas personas que en el fondo no se quieren enfrentar con ellos porque sienten que el Estado no los protege. Entonces, entre enfrentarse con estas bandas que no tienen problema en asesinarlos, terminan transando. Y eso es lo que no podemos permitir. Por eso necesitamos enfrentarlos muy fuerte. La gente tiene que entender de que tampoco se puede transar con ellos. Porque si tú transas con ellos, en definitiva, lo que haces es quitarle los derechos a los ciudadanos y tienes que devolverle a los ciudadanos la seguridad para que puedan ejercer sus derechos. Alcalde, te enviamos un abrazo gigante. Muchas gracias por compartir con nosotros. Igualmente, un abrazo. Gracias a ti. Chau, chau, gracias. Chau, chau.